Vamos a ver cómo operamos los telescopios para poder hacer estas observaciones de asteroides y cometas peligrosos para nuestra Tierra. Noche a noche lo que hacemos es observar este gráfico de la cobertura del cielo en los últimos días a cargo de diferentes observatorios. Buscamos, por ejemplo, podemos observar que la mayor parte del hemisferio norte ha sido cubierto, poco el hemisferio sur, y también podemos observar qué asteroides han sido observados en los últimos días. Y los asteroides que podríamos llegar a observar nosotros. Con esos asteroides, por ejemplo, podemos elegir uno de ellos y posicionar nuestro telescopio para las coordenadas que se hacen mencionar aquí. Así mandamos nuestro telescopio y luego pasamos a controlar la cámara digital, que es la que nos permite obtener las imágenes. Lo hacemos con este programa, aquí tenemos la forma de control, y podemos tomar una secuencia de imágenes, como por ejemplo la que se muestra aquí, de un asteroide ya observado. Aquí vemos, por ejemplo, en un campo de estrellas, cómo el asteroide se va desplazando lentamente con respecto a las estrellas, y podemos, por ejemplo, medir las posiciones en relación a las estrellas. Y las posiciones son las que luego reportamos al Minor Planet Center, al centro de pequeños cuerpos de la Unión África Internacional, con un reporte bastante sencillo, en el cual damos a la hora que hemos tomado las imágenes, las posiciones y la magnitud, el brillo que tiene este asteroide. Esa información se conjuga con la de todos los observatorios a nivel mundial y nos permite obtener datos como, por ejemplo, la órbita, en mejor precisión, el tamaño del objeto y las posibilidades, en definitiva, de que este objeto pueda llegar a impactar contra nuestro planeta.